¿Agradeció usted la enfermedad de la COVID-19 y ha sufrido afectación en su salud mental? La Facultad de Farmacia ofrecerá talleres gratuitos en mayo y septiembre. Eventualmente en el año vamos a hacer dos talleres más, estos van a ser en salud mental. Salud mental en pacientes que están con síntomas de depresión o de ansiedad después de haber tenido la infección del COVID. Estos cursos estarán dirigidos no solo a las personas que sufren la patología, sino también a miembros de su red de apoyo. Las Escuelas de Autocuidado de la Salud son parte de un proyecto de acción social liderado por la Facultad de Farmacia. En otras ocasiones se han impartido charlas gratuitas sobre asma y fibromialgia, las cuales han sido muy bien valoradas por los participantes. Creo que es lo más valioso, que es como un abordaje integral, nos permite no solo entender la enfermedad, sino los factores que afectan. Y por supuesto el tema de la medicación, de cómo esos medicamentos pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. El proyecto de Escuelas de Autocuidado busca abrir espacios de intercambio de conocimientos sobre enfermedades específicas. Entonces, lo que hacemos es que personas que tienen una misma enfermedad se reúnen, comparten experiencias de su vivencia con esta patología. Y además, por medio de la participación de distintos profesionales, se favorece el entendimiento de la patología. Los talleres son completamente virtuales y gratuitos. Para inscribirse, puede escribir al correo escuelasdeautocuidado.ac.cr o llamar al 2511-5361. Gracias por ver el video.